El hombre de campo está re contento que Javier Milley es presidente. A full, lo banca a full. Lo banca a muerte. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscribite ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. ¿Cuál es tu visión, digamos, de cómo sigue la película? A ver, yo creo que el escenario económico es desafiante. ¿Por qué? Porque en verdad las empresas no se han adecuado al plan económico. Hay muchas empresas que se han resistido. A ver, yo te doy un cuadro de situación de la empresa hoy. Porque vamos a hablar para el empresario. Hoy el empresario, cuando va a buscar un crédito, encuentra un crédito con una tasa de interés real positiva contra la inflación. O sea, ya es más complejo financiar a la empresa ahora que lo que era antes. Antes vos sacabas un crédito con tasa de interés negativa, ya de entrada como que le ganabas al mercado. Hoy en día los créditos en pesos son una tasa de interés negativa contra la inflación. Y es más conveniente un crédito en dólares que un crédito en pesos. Pero el empresario es que está acostumbrado al crédito en pesos porque le da menos miedito. Pero le va a generar una pérdida. En segundo lugar, hay un tema que yo lo voy a mencionar, no soy un especialista, que es el pago de impuestos a las ganancias. Porque a partir del ajuste por inflación de los balances, todo crédito que vos sacaste en el año 2023, te dio ganancias. Porque si vos el crédito que sacaste no lo colgaste a un bien de capital que es amortizable y ajustable por inflación, tenés una ganancia para pagar este año. El problema, decimos siempre el mismo cuentito, no es pagar ganancias. El problema es ganancias que te quedan como anticipo y te genera un problema financiero a futuro. Es un peso adicional, digamos, no es solamente el pago de ganancias y no los anticipo que tenés que hacer el año que viene. O sea, es un momento donde te sacan plata. El Estado es el momento donde te saca la plata, digamos. Exactamente. En tercer lugar, las empresas, como no creyeron mayoritariamente en el programa de Javier Milley, siguieron con los stocks de mercadería arriba de la panza. Con lo cual hoy eso le genera una pérdida. Y la mayor parte de la gente no quiere desempolvar el canuto, entonces tenemos un combo de pérdida por donde lo mirés. O sea, las empresas tienen crédito caro, se resisten a poner el canuto, se resisten a vender los stocks a menor precio, tienen que pagar más impuestos y dentro de ese combo estamos con una situación en la calle complicadísima. ¿Me explico? El salario se ha recuperado respecto al mes de diciembre, pero ha cambiado la configuración interna. Hoy pagás más energía eléctrica, pagar más gas, pagar más combustible, los gastos de estructura de tu auto son más altos, los gastos de estructura de tu departamento son más altos, te sobra menos dinero para esparcimiento. Entonces, digamos, todos estamos realmente muy ajustados. Y realmente ahí hay un déficit del gobierno en comunicar el plan económico y un déficit del sector empresario en entender que este era un plan económico distinto. Porque se habla mucho del plan económico, pero en verdad, digamos, el que ganó fue Javier Milei y el que puso la regla fue Javier Milei. Con lo cual, yo no creo que haya economistas que la ven y que no la ven. Yo parto de la premisa que si el presidente dice que no va a devaluar, yo voy a armar un plan económico, un plan financiero para mi empresa que yo asesoro, en donde no voy a contemplar la devaluación, simplemente porque el presidente, el dueño del 56% lo voto. Es lo mismo que si yo viniera acá y le dijera a ustedes no. Miren, ustedes tres no tienen que hacer este programa, tienen que hacer otro programa. Y ustedes me van a decir, para Salvador, ¿el programa de quién es? ¿De nosotros o tuyo? ¿Es nuestro? Nosotros vamos a seguir este alineamiento del programa porque no va bien, y no vamos a cambiar. Listo, yo me tendré que adaptar al alineamiento del programa de ustedes. Esto es lo mismo que pasa en una empresa cuando uno como asesor va, el dueño tiene un alineamiento y vos podés ser una rueda de auxilio del empresario, pero no le va a cambiar la forma de trabajo. Entonces, ¿acá qué dijo Javier Milei? Dijo, voy a tener superávit fiscal, bárbaro, macanudo, sensacional. Quiere decir que si la inflación es un fenómeno monetario, la inflación va a tener un comportamiento descendente. Te aviso que me acaba de entrar la inflación de FIEL para la segunda semana de septiembre, yo 0,1. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. Si el presidente va a tener superávit fiscal, quiere decir que va a pagar los intereses de la deuda. Si paga los intereses de la deuda, la deuda no va a incrementarse notablemente, con lo cual vamos a empezar a tener solvencia con la deuda, con lo cual la paridad de los bonos debería subir. ¿Por qué? Porque en el superávit fiscal contempla el pago de los intereses. Si paga los intereses, yo me estoy liberando de financiar, digamos, la deuda. Por otro lado, la balanza de pagos me viene dando positiva. Por otro lado, el Banco Central lo estoy saneando. Entonces, si estas tres cajitas de la economía, para hacer una simplificación de todo el tema económico, que es el tema fiscal, tengo superávit, el balance de pago lo tengo superávitario, y el Banco Central lo estoy reestructurando, yo voy a tener que adecuar la estructura de mi empresa a ese escenario. El tema es que hay empresas y empresas. Hay empresas que tienen ciclo de cobro corto, y hay empresas que tienen ciclo largo. Por ejemplo, el campo da una vuelta al año. No es una tienda que vende jean, que vende ropa, y que yo puedo dar cuatro vueltas al año, porque tengo cuatro estaciones, o puedo dar seis vueltas al año, porque compro seis stocks de jean y lo doy vuelta, porque lo vendo, repongo, vendo, repongo, vengo, repongo. Entonces, yo me puedo tomar un crédito a tasa real positiva, que tengo más revancha. En el campo, por ejemplo, vos no tenés revancha, tenés una campaña y nada más. O sea, toma el crédito, si no repagás con una campaña, no lo pagás. Con el aditamento adicional, que, digamos, con todos los problemas que tiene el campo, que tiene un problema de que no llueve, y no va a llover, digamos, viene con muy complicado el tema climático, con un problema de costos internos severísimos, porque los alquileres son muy caros, porque tenés un problema de impositivo gravísimo, porque las retenciones te llevan toda la rentabilidad, y entonces ahí tenés un sector complicadísimo. Entonces, el campo está complicado, la industria está complicada, porque no se ha adaptado a este nuevo escenario. Entonces, estamos en un crecimiento muy mediocre de la economía, porque creo yo que los actores económicos no se han adaptado totalmente a este plan económico. Entonces, bueno, se genera toda una cuestión de incertidumbre, que yo creo que en algunos casos es entendible, y en otros casos no es tan entendible. Yo, personalmente, he recomendado, desde que asumió el presidente, digamos, los bonos en dólares, y los bonos en dólares han subido. He recomendado a todo el mundo, y mi mamá está muy enojada con todo, porque mucha gente se acuerda de mi mamá, porque yo le dije a todo el mundo, vendan los dólares, el señor Cerrucho acá me sacó, digamos, el dólar no es más negocio, y con eso me gastan la red y toda la historia. Pero bueno, la realidad es que el dólar, cuando asumió a mil dólares, estaba a mil pesos y está a mil doscientos, hicieron un negocio bárbaro, que compraban los dólares, pero había que decirlo en diciembre-enero. Yo lo dije en diciembre-enero. En diciembre-enero le dije que tenían que vender la soja, la soja no paró de bajar, no pararon de gastarme, pero lo que se quedaron con la soja, que en el campo tenemos 30 millones de toneladas de soja acumulada, una piedra lunar tremenda la soja, ¿me explico? Entonces, ¿el punto qué es? Este plan económico te invita a que vos rotes la mercadería. Entonces, va a haber un montón de transformaciones económicas, en donde, por ejemplo, el sector comercial va a pasar de ir a buscar crédito al banco, o sea, vamos a pasar de deudas financieras a deudas comerciales. ¿Cómo va a ser la vida a partir de ahora? Supongamos que nosotros cuatro teníamos un supermercado. ¿Cómo era nuestra vida? Sacábamos un crédito, tasa de interés negativa, llenábamos el galpón, y si vendía, vendía, y si no vendía, mejor, porque mañana va a estar en precios más caros. Esa era la economía de masa. Hoy en día, ¿qué nos pasa? Tenemos que vaciar ese galpón, porque lo tenemos lleno de mercadería, y tenemos que pagar el crédito. Ahora, como no queremos bajar mucho el precio, tenemos que empezar a sacarnos de encima los créditos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a comprar? Con cheque a 120 días. Entonces, vamos a hacer un chequichito 120 días, compramos la mercadería. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos de una deuda financiera a tasa, a una deuda comercial tasa cero. Y todo esto va a empezar a generar un cambio en la forma de hacer negocio y un cambio en el costeo. Porque yo cuando le voy a vender al supermercado Montenegro, ya sé que Montenegro me va a pagar 120 días. Entonces, voy a tener que poner adentro el costo financiero. Si no, digamos, pierdo plata. Y vamos a empezar a tener financieramente, el rey del mercado financiero va a ser el cambio de cheque. Poner encima lo que crees. Sí, vamos con un segundo. A ver si lo hacemos un poquito. A ver, Martín. Claudio, está bueno lo que, me quedo con lo que vos decías, viste, que no es la B, no la B, sino justamente si te están diciendo, mirá, este es el esquema. Y, bueno, por lo menos hasta fin de año o tal vez más, el gobierno dice, bueno, este es el esquema. Estas son las reglas de juego. En todo caso, los interrogantes, que no es la B, no la B, explota al estilo, le pasó a Macri. Estaba contando antes que en estas condiciones no hay forma de que te explote como le pasó a Macri en su momento. Pero, bueno, Claudio, Martín, a ver las preguntas para Salva. Después volvemos sobre el punto. Sí, yo le pregunto, Salva, aparentemente, según dice el gobierno, que por ahora viene cumpliendo todo lo que dice, a pesar de que, bueno, como algunos sectores no le creen, yo creo que, como vos decías recién, en el sector del campo, yo creo que es que pensaron que no le iba a salir, tal vez, más que mentía, ¿no? Y sí le salió. Pero el gobierno habla, por ejemplo, de que cuando la inflación vaya bajando, bajar el crawling peg. O sea, que ese tipo de cambio real que todos los economistas muestran, este gráfico de la página del central que va bajando, nunca va a volver a subir, digamos, al menos mientras esté mi ley. Porque apenas apunta a querer subir un poco y para la inflación, también le van a bajar el crawling peg. Así que ese tipo de cambio real va a estar apreciado siempre, como ahora o más. Considerando también que, aparentemente, no va a haber una caída, una baja de las retenciones, no sé cuándo lo habrá. Supuestamente, el gobierno dijo, vamos a bajar muchos impuestos. Dijo, mi ley, reiteradas oportunidades, en el pasado, pero ahora, cuando vemos lo del presupuesto 20, 25 y más, no parece que eso está en el horizonte. Entonces, te pregunto, ¿qué queda para el sector agropecuario? O sea, ¿el gobierno se la está jugando simplemente a tener ingreso de dólares por minería, por energía y chau? ¿Se olvidó? No le importa, ya, digamos, ¿va a prescindir de los dólares del campo? Porque parece que la ecuación para el sector no va a mejorar, por lo menos, ni siquiera el año que viene. Esto, si querés, lo puedo ponerlo de título. Si el gobierno no saca las retenciones, hay una quiebra generalizada en el campo argentino, de todo el ecosistema, empezando por productores, siguiendo por agronomías, semilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me están viendo más, ustedes me están viendo más a mí por capital. ¿Por qué me están viendo más a mí por capital? Porque el campo hay menos negocios. O sea, el campo dejó de ser una fuente de negocios. ¿Por qué? Porque el campo ya no tiene capital. Esta es la realidad. Este, digamos, a ver, vos venís de tres campañas, este, con sequía. Y esta campaña viene con sequía de nuevo. O sea, tuviste tres campañas con sequía. Tuviste una en el medio que te dio un poquito de oxígeno y ahora vamos con sequía de nuevo. Entonces, la pregunta es, el campo no tiene más recursos. Si el gobierno no se digna a bajar las retenciones, lo que va a tener es que el campo va a sembrar. Porque hay una cosa que hay gente que repite como loro. El campo está mal, pero siembra. Siembra sin tecnología. Siembra, pero no le tira todo lo que tiene que poner. Con lo cual, la productividad va a caer. Acá nosotros vamos a tener menos cosecha de soja, vamos a tener menos cosecha de maíz, vamos a tener menos cosecha de girasol. Y toda esa menor cosecha va a aportar menos dólares. Pero hay un problema mayor que tiene el gobierno, que es la gente. Porque en los pueblos del interior vamos a tener mucho desempleo. Hay mucha gente que no va a saber qué hacer, digamos, hoy con su vida. O sea, vos te imaginás, Salvador, vos te imaginás un poco el escenario que estaba, yo cubrí incluso como periodista las marchas federales, viste, del campo que venían de todas las provincias, incluso contactores marchando por toda la... ¿En los noventa? Claro, vos te imaginás ese escenario, digamos, como en los noventa. Yo creo que el hombre de campo está recontento que Javier Milei es presidente. A full, lo banca a full. Lo banca a muerte. Ahora, de bancarlo a muerte lo que no puede revertir son los resultados económicos, chicos, digamos, o sea, a ver, yo creo que esto me llamaba la atención, yo se lo he dicho en todos los programas que voy al presidente, presidente vaya a visitar al campo porque ahí tiene su público, tiene su gente, pero a mí lo que me gustaría que el presidente vaya a visitar el campo y vea un flujo de fondo de un agricultor de 1.500 hectáreas. No da, no da, el número no da. Cuando vos le pones ingresos, egresos, ¿qué son los egresos? Los costos directos, la cosecha, la comercialización, el alquiler y algún gastito de estructura que tiene la empresa y eso no da. Entonces, hoy tenemos el precio de la soja de la mitad del que tuviste en el 2022. O sea, en el 2022 vos tuviste la invasión de Rusia a Ucrania y se te cayó 50% la soja, el maíz y el trigo. Entonces, los derechos de exportación que fueron pensados para precios récord se están aplicando en precios mínimos y perdoná que me interrumpí. No, tal cual lo que vos decías, estuve el viernes en Máximo Paz, que vos debés conocer muy bien, ahí en la cooperativa agrícola son pequeños productores, 100 hectáreas, 50 hectáreas, son pequeños productores ahí. Obviamente, todos bancando a mi ley, que no vuelva Cristina, lo que sea, pero, claro, todos muy preocupados y justo estaban expectantes de a ver si había una baja de retenciones en los anuncios del domingo de mi ley. Yo le dije, miren, no va a haber, va a estar la regla, lo que sea, pero no va a haber nada concreto porque los números hoy el gobierno no le da y todas las propuestas que le hizo, por ejemplo, Ciara, de una ventana de 60, 90 días de baja de 15 puntos de retenciones para llenar 6.000 millones de dólares del Banco Central y Caputo la rechazaron. Pero también me decía, me decía un experto en el sector agropecuario exacto lo que vos decís, los costos de siembra están muy ajustados, eso significa que van a usar menos tecnología y menos rendimiento. Textual, lo que vos estabas explicando es que es un problema grande. Ahora, ¿cómo se sale de esa situación? porque el gobierno no envió ninguna señal el domingo. Puso todo en una... Yo lo que... Dijo la... Yo tengo que ordenar la macro y empiezo intereses tienen que ser iguales a mi superávit primario. Después ordeno todo el resto así. Al contrario, dijo que la recaudación por retenciones iba a duplicar lo que ameritó un tuit de Salvador que fue respondido por Caputo, ¿no? Bueno, a ver, yo no me quiero entrar en esa polémica porque me parece que todo el presupuesto tiene estimaciones muy optimistas. Lo mismo que si yo le digo a ustedes, señores, yo voy a llegar a diciembre con 80 kilos. Probablemente llegue a diciembre con menos kilos que lo que tengo ahora, pero, digamos, no voy a llegar nunca a 80, muchachos, eso es imposible. Entonces, el presupuesto tiene, en un escenario económico desafiante, planteos muy optimistas. Ahora, la realidad es que si yo estaría mano a mano con el ministro, con el presidente, le diría muy amablemente, mire, este es el sector que a usted lo apoyó, en el campo usted ganó por el 80% de los votos, pero el flujo no da. Entonces, vos venís y me decís, no, pero yo tengo otro problema. Es lo mismo que si yo voy al médico y le digo, doctor, doctor, digamos, me duele el corazón y el doctor me dice, ¿sabe qué? A mí me falta plata para llegar a fin de mes, pero atiéndame, me voy a morir. Y dice, no, pero me falta plata, tengo que ajustar el presupuesto. Entonces, el punto es el siguiente, vos hoy tenés una situación terminal del campo en la República Argentina. ¿Por qué la situación terminal? Porque lo voy a dividir en dos etapas. Está el que trabaja y el que no trabaja. Y lo voy a aclarar muy bien. Porque el dueño del campo, el 80% del campo en Argentina se da en alquiler. Entonces, si yo soy un dueño que tengo mil hectáreas y lo doy en alquiler, no estoy mal. Entonces, la gente viene y me dice, Salvador es un mentiroso porque yo conozco gente de campo que está muy bien. El dueño del campo. ¿Por qué? Porque lo da en alquiler, cobra la mitad de lo que se produce y se lo lleva a la casa. ¿Me explico? Y ese tipo paga impuestos y vive muy, pero muy bien. El productor que tiene que pagar prácticamente 50% de lo que produce de alquiler, eso se llama endeudamiento operacional. No es que me esté convirtiendo en el maestro Ciruela, pero quiero explicarlo bien clarito. Si vos sacás 40 quintales de un campo de soja y pagás 20, te estás endeudando en el 50%. La gente no relaciona endeudamiento con alquiler, pero es endeudamiento. Si vos aparte tomás 20% de endeudamiento adicional porque tenés que comprar los insumos, porque tenés que comprar gasoil, porque tenés que poner en marcha la cosechadora, la sembradora, los tractores, pulverización y todo eso está endeudándote en el 70%, o sea, en 28 quintales sobre 40 que vas a sacar. si la cosecha te viene mal y en lugares sacaste 40, sacaste 32, con 4 quintales tenés que bancar todo el resto del circo. Muchacho, no da el número. Entonces, el gobierno ¿qué tiene que hacer? Mirar un flujo de fondo, mirarlo con los técnicos del Ministerio de Economía, con el Ministerio de Producción, con la Secretaría de Agricultura y tratar de llegar a un acuerdo de cómo vamos a resolver esto, o sea, ¿qué va a poner cada parte en esto? El dueño del campo ¿qué va a poner el productor que produce? ¿qué va a poner el gobierno con el lado de los impuestos? Porque si no, el perjudicado final va a ser el propio gobierno porque va a conseguir menos dólares de lo que podría conseguir. ¿Me explico? Entonces, tenemos que trabajar con P por Q. Hay que buscar un acuerdo para que el campo haga más cantidad y con eso le resuelva el ingreso fiscal al gobierno con menos retención. ¿Cómo te ves ahí cambiando de rubro? ¿Te pones el casco y sos cobre educación o energía educación? Porque me parece que agro me parece que No, nosotros atendemos a todas las empresas, ¿no? Y que atendemos a nosotros atendemos concesionarias de autos, aseguradoras, bancos, atendemos a todos. Lo que pasa es que ustedes me identifican más con el agro, pero nosotros tenemos un cartel más grande. Cada empresa es un problema en sí mismo. El agro tiene un ciclo de una vuelta y un problema. Si yo me voy a otro tipo de empresa de servicio, creo que la empresa de servicio hoy está empezando a instalar un mayor precio en su servicio en el mercado. Entonces, hoy tenés más versatilidad en una empresa de servicio que en una empresa más ligada al agro. La industria también tiene su particularidad. Depende de dónde vos estés sentado. Si vos estás en una industria de maquinaria agrícola, estás al horno con papa, porque si al campo le va mal, menos te va a venir a comprar una maquinaria agrícola. Ahora, si vos mirás el último informe de industria del IPI, hay tres sectores, por ejemplo, que están mal. Pintura, mueble y colchones. En la pandemia, ¿vos qué cambiaste? El colchón, lo mueble y pintaste tu casa. En la pandemia, ¿vos cambiaste el auto y la moto? No, fíjate ahora que moto y auto está corriendo muy bien. En el IPI, gaseosa, ¿cómo está? Muy mal. Dos gaseosas, seis mil pesos. Una botella de vino bueno, seis mil pesos. Vino como anda, muy bien. Gaseosa como anda, muy mal. Digamos, faena de vacuno, faena de ave embutido y fiambre, muy bien. Entonces, gasoil y nafta, ¿cómo andan? Muy bien. Inclusive nosotros tenemos un informe muy piola en donde nosotros ponemos el nivel del IPI del 2019. ¿Por qué? Porque para nosotros la referencia económica es el 2019, porque es la previa de la pandemia. Porque después de la pandemia el país quedó muy dañado. Esto no habla nadie en los programas de economía. Vos cuando tuviste la pandemia tuviste que estar parado y después te agarró un presidente que te paró un poquito más de lo que debía y te arruinó bastante más de lo que debía porque te dejó más tiempo parado. Entonces, el punto es, yo que aspiro a que el índice de producción industrial vuelva a los niveles mínimos del 2019. En algunos sectores estamos llegando y otros no. Vos me decís, en neumáticos llegamos, no llegamos. En nafta y gasol llegamos, ahí llegamos. En pintura llegamos, no llegamos. En molienda de oleaginose y cereales llegamos, en los dos llegamos. Entonces, a ver, hay una versatilidad en el índice de producción industrial y una dispersión cada vez más grande. Hay sectores que andan muy bien y sectores que andan muy mal. Hay sectores que dinamizaron el crecimiento porque pusieron a rotar todo el stock que tenían y hay sectores que se quedaron agarrados del stock porque quedaron con la mentalidad vieja de que en algún momento mi ley iba a emitir, iba a haber inflación, iba a haber devaluación y todavía están parados y esos tipos se están fundiendo.